La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, escrito de solicitud de audiencia de imputación en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por el asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres en Valledupar. Según informó la Fiscalía 92 de Justicia Transicional, la petición la realizó la Fiscalía General 46, delegada de la Dirección de Justicia Transicional el pasado mes de mayo y está a la espera de que el alto tribunal dé a conocer la fecha y hora para la celebración de la misma. La imputación de cargos sería el resultado de una versión libre que Salvatore Mancuso rindió el pasado 1 de febrero, mediante el cual aceptó su responsabilidad en el asesinato del periodista. Para entonces, Mancuso era jefe de las Extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Otro de los señalados en el transcurso de la investigación es el antiguo comandante del bloque norte de las AUC, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, quien todavía no ha hablado del caso. El ex paramilitar, Luciano Rojas Serrano, fue uno de los que en indagatoria insistió que la orden de la muerte de Guzmán Quintero provino de Jorge 40. Guzmán Quintero Torres fue asesinado el 16 de septiembre de 1999 en la cafetería del Hotel Los Cardones, ubicada en la carrera novena con calle 10 de la capital del Cesar. Avipulet de la Costa, Empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Avipulet de la Costa. 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 Avipulet de la Costa.